Mariantoneta de las Nieves, reconocida por su papel de la chilindrina en El Chavo del Ocho, ha anunciado su retiro de los escenarios después de más de 50 años interpretando a la icónica niña. A sus 73 años, la actriz se encuentra en Colombia para participar en la obra Los Huevos de Mi Madre, donde finalmente interpretará a un personaje acorde a su edad. En una entrevista con el colombiano, Mariantoneta expresó su emoción por esa nueva etapa de su carrera, destacando que nunca antes había tenido la oportunidad de interpretar personajes de su edad. También aclaró los rumores sobre su posible retiro, afirmando que esta gira será su despedida de los escenarios. La actriz considera que será un momento hermoso permitir que la chilindrina se despida personalmente de sus fans al final de cada función, ofreciéndoles la oportunidad de tomarse fotos con ella, caracterizada como el querido personaje. Este anuncio llega tras la polémica generada por un video viral de Carlos Villagrad, quien interpretó a Kiko bailando a sus 80 años. Las opiniones al respecto fueron divididas en redes sociales, pero Mariantoneta está decidida a despedirse de manera memorable de su personaje y su carrera artística.